¿Qué tal Simers? Bienvenidos nuevamente a este juego de los Sims 3 para iPhone, la versión móvil. Y bueno, ya estamos aquí nuevamente con la pequeña Erzy. Bueno, y pues ya tenemos que irnos a trabajar. Y bueno, ya cobramos aquí un dinerillo. Y lo que vamos a hacer es que... Ah, otra vez nos sale esto de que podríamos robar algunas cosillas en el trabajo. No, yo me mantengo diciéndole que no, porque siento que cuando le diga que sí nos van a despedir. Pero no sé ustedes qué opinen chicos. Porque, no, yo digo que nos van a despedir si un día aceptamos eso. Pero bueno, tengo pensado ir a casa de Luis porque estaba viendo que, aunque a mí me aparecía esta barrita de buena amistad. En realidad tengo una barrita secundaria que no aparece cuando interactúo con él, más que en este menú. Que dice nuevo romance. Entonces, al parecer, todos esos coqueteos que le hizo mi Sim en el episodio pasado, pues sí tuvieron un cierto efecto. Vamos a hacer que después del trabajo, casualmente vaya a visitarlo a su casa. Así como que se fueron... No me acuerdo dónde estaba su casa. Ah, aquí está. Así como si hubieran salido juntos de trabajar, porque acuérdense que es su compañero de trabajo. Y pues ya aquí es una buena oportunidad para tratar de retomar ese romance. Miren, ya salió a saludar a la Sim. Y está hablando de que le van a invitar espaguetis, creo, para cenar. Mencionar el cubo de Marcelo. Ah, sí, es cierto que si habíamos pateado el cubo de nuestro jefe. Vamos a ver qué dice. Todo lo que cocina tendría que estar ahí, en el cubo de la basura. Aquí tienes tus 50 simuliones. Ok, creo que no le cae muy bien el jefe. Bueno, vamos a tratar de ser románticos nuevamente. Y algo que me dijeron ustedes, chicos, es que tenía que tratar de variar más los comportamientos románticos. O sea, no apretar siempre como que el mismo... la misma opción. Así que, bueno, primero empezamos con un abracito delicado, luego ligar. Y así voy a ir probando diferentes acciones. Recoger el sedal. Y vamos a bailarle sexy. ¡Uhú! Ok, ¡uhú! ¡Lo logramos, chicos! Dice, has iniciado un romance con Liz. ¡Por fin! O sea, estuvimos en el capítulo pasado como ahí no sé cuántas horas tratando de conquistarlo. Y ya ahorita con cuatro movimientos que hicimos ya, lo ligamos. ¡Oh, qué genial! Bailar sexy funciona. ¡Ja, ja! ¡Qué bien! Vamos bien con Luis, entonces. Nos dice Luis, necesito un jamón para hacer prácticas en la cocina. Te pagaré 80 simoleones si me traes uno. Creo que sí teníamos jamón. A ver, vamos a darle un jamón. Un jamón excelente, sí. Aquí tienes tus 80 simoleones por las molestias. Creo que se toma bastante en serio su trabajo este de cocina. Y bueno, Luis, ¿nos invitas a pasar a tu casa o qué? Porque, digo, ya me cansé, ¿no? De estar acá afuera. Muy bien, tiene una bonita casa, supongo. A ver. ¡Wow! No, yo pensé que era pequeña, pero sí está grande, miren. Está bastante grande. ¡Wow! Tiene como un cine privado. ¡Qué interesante! Un cine privado. Una biblioteca privada. ¡Wow! Tu sim tiene un nuevo deseo. Dormir en la cama de otro sim. Creo que se refiere a solo dormir, ¿no? O sea, no como tal hacer cosas, sino solo dormir en casa de otro sim. Y otra vez entablamos amistad. A ver, ¿qué estás haciendo? O sea... ¡Oh! Pequeña Erzy, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Acabamos de lograr entablar un romance y Vasilo... ¡Echas a perder! Ok, voy a ver si puedo recuperar el romance. Verán, es que el problema es que tengo activada esta pequeña opción que dice autónomos. Entonces, si yo no pongo a mi sim a hacer alguna acción, mi sim solita va y hace lo que se le da la gana. Entonces, ese es el problema, que mientras yo estaba aquí platicando con ustedes, mi sim hizo algunas interacciones de amistad con Luis otra vez. Entonces, ya he hecho a perder el progreso que nos había costado tanto trabajo. Ok, pero aquí ya estoy otra vez elevando la barrita de romance. Espero que ya no me lo eche a perder mi sim. Ok, ya. Otra vez, ya hemos iniciado un romance con Luis otra vez. Dios, qué cosas con mi sim, ¿eh? Que lo echa a perder. Voy a tratar de avanzar un poquito más en la barra. Bueno, ahora sí ya, ya. Yo creo que ya me puedo dar un momento para seguir viendo la casa de Luis. Luis, wow. Tiene dos libreros en el baño. O sea, quizás sufra problemas de estreñimiento y mejor se trajo aquí un par de libreros para entretenerse mientras espera hacer sus necesidades. Tiene muchos libros, ¿no? De hecho, se ve que le gusta mucho leer porque tiene muchos libreros. Wow, miren esta cama. Está bastante interesante el diseño. Bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a hacer que se duerma. Así como para cumplir el objetivo que nos había salido. Ay, qué cosas. Se quedó a dormir en su casa. Sí, objetivo cumplido. Dormir en la cama de otro, sí. Y supongo que de aquí se va a ir a trabajar junto con él. Vamos a ver cómo se va a trabajar también. Vamos a seguir durmiendo porque como que todavía son las 5 de la mañana y no da a levantarse tan temprano si entra hasta las 10 y media. Ok, bueno, nada más se durmió como dos minutos, gracias por eso. Mejor vamos a ver aquí qué le hace falta. Hambre y diversión e ir al baño. Ok, vamos a hacer estas cosas en la casa de su nuevo romance. Vamos a comer algo. Ir al baño. Y vamos a escuchar este super equipo de música único. Cuando termine de hacer el baño ya terminó. Vamos a bailar a las 6 de la mañana. No sé cómo no se despierta Luis con tanto ruido. Bueno, bueno. Vamos a ver qué más le falta. Le falta comer más. Vamos a preparar el desayuno, ¿no? Ya que estamos aquí como invitados. Vamos a hacer... No. Bueno, pues no voy a checar para qué tengo recetas porque siempre me pasa lo mismo. Bueno, solamente puedo hacer una tostada con queso, huevos con jamón o hamburguesa con queso. Vamos a invitarle una hamburguesa con queso. El nivel de habilidad de tu sim ha aumentado ligeramente. Tenemos que seguir aumentando nuestra habilidad de cocina para ser unos excelentes cocineros. Unos excelentes cocineros. Ya no sé hablar. Bueno, ya se comió su desayuno y supongo que cuando se levante Luis pues ya encontrará ahí. Imaginemos que encontrará algo ahí. Hecho porque, bueno, en esta versión del juego no le podemos invitar a que coma literalmente con nosotros. Qué mal, pero bueno. Sigue durmiendo. Luis, Luis, ya levántate. Ok, vamos a bañarnos mientras que está dormido. Y luego, si todavía no se despierta, lo vamos a despertar nosotros. Qué atrevida mi sim utilizando todo lo de la casa de su nuevo romance. Pero bueno, mientras está dormido podemos hacer todo lo que queramos con la casa. Bueno, ya vamos a despertarlo porque... Bueno, primero vamos a observar su sueño como unos stalkers. Ok, y ahora lo vamos a despertar. Hora de levantarse, Luis. No te va a dar tiempo de ir a trabajar. Hola, me la pasé muy bien en tu casa anoche. Déjame dormir, mujer. Oh, bueno. Está bien. Ya levántate, ya son las nueve. Ups, lo hemos insultado. Ay, perdóname. Bueno, vamos a disculparnos por ser tan descortesos. Tenés razón, Luis, discúlpanos. No es lindo que te estén despertando cuando quieres dormir. Bueno. Mi sim tiene un nuevo deseo, dormir en las camas de otros tres sims. Este, bueno. Ok. Mi sim es una loquilla. Uy, se nos va a hacer tarde. ¿Podremos hacer que Luis falte al trabajo? No lo sé. Pero no quiero perder mi trabajo todavía, así que... Vamos a trabajar. Tu sim ha terminado su trabajo y ha cobrado cien simoleones. ¿Cuándo nos van a dar un aumento? ¿Nos pueden dar un aumento en este juego? Porque... Bueno, en fin. Bueno, revisando la ciudad, creo que esta es la única casa que no hemos ido a visitar. Dice la casa de Bernardo. No me acuerdo si ya conocimos a Bernardo, así que vamos a visitarlo. Ok. Vamos a llamar a la puerta. Oh, miren. Miren a este chico. Bernardo. Wow. Está así como muy elegante. Vamos a hablar de... De... De cocina. Como... Vecino, ¿tiene una tacita de azúcar que me regalé? Vamos a ser graciosos. Los chistes siempre funcionan, creo, con todos los sims. O con casi todos. Ah, pero no sé si a él le gustó. Creo que sí, sí le gustaron los chistes. Hablar de jardinería. Tengo un huerto donde planto zanahorias. Oh, las zanahorias me gustan. Pero luego me dan ganas de ir al baño. Oh, qué raro. A mí no me pasa eso. Ok. Yo tratando de hacer conversaciones con los globitos. Y entonces les pongo mucha sal. Quizás les pones mucha sal a las... Bueno, en fin. Has entabado amistad con Bernardo. Ok. Creo que me estoy portando con poca seriedad. Bueno, entonces vamos a tratar de ser agradables. Y a elogiar su personalidad. A ver si no se asusta como... Creo Ruth, ¿no? Había sido lo que se... Ah, no, miren. Él no se asustó. Él sí me tomó bien y cumplido. Gracias. Se estaba tratando de hacer un cumplido. Y creo que es de los pocos sims que se lo han tomado bien. Bernardo, ¿nos invitas a pasar a tu casa? Por favor. Está medio raro el diseño de las habitaciones. La estructura más bien de la casa. Bueno, chicos. Pues aquí tenemos a otro chico que al parecer también está soltero. Así que ya tenemos tres opciones. O sea, sí. Bueno, otras dos opciones. Si no se da lo de Luis. Que al parecer vamos bastante bien. Pero si no se da lo de Luis. Ok. Mi sim es bien confianza. Nada más se puede dormir ahí con él. ¿Qué le pasa a mi sim? O sea... En fin. Como decía. Teníamos otras dos opciones. Aparte de Luis. A este chico que se llama Bernardo. Y a Juan. Con quien ya tenemos amistad. Así que si todavía quieren que tengamos una relación con otra persona que no sea Luis. Este es el momento. Antes de que las cosas se pongan serias entre Luis y ella. Todavía es un buen momento para tratar de iniciar una relación con alguien más. Porque ya cuando estén comprometidos. Eso pues ya va a ser medio feo, ¿no? Si le ponemos los cuernos. Como que no. Eso no está bien. Entonces si ustedes quieren que inicie una relación con alguien que no sea Luis. Déjenlo en los comentarios. O si quieren que siga con Luis. Pues también déjenlo en los comentarios, por favor. Y mientras tanto vi que ya nos llegó aquí una opción para mejorar nuestra casa. Así que vamos a por ello. Vamos a mejorar nuestra casa. Ampliaron bastante las habitaciones que ya teníamos. La recámara, el estudio, la sala, el comedor. Perdón, la cocina, el baño. Y además agregaron estas otras dos habitaciones. Así que, bueno chicos, también déjenme en los comentarios qué otro tipo de habitaciones podríamos agregar. Por ejemplo, una habitación para invitados o alguna otra cosa que se les ocurra a ustedes que pudiera ser para esas habitaciones. Y en el próximo capítulo, si también les parece bien, estaré remodelando la casa nuevamente. Ya con estas mejoras añadidas. Y yo creo que voy a ir dejando el capítulo hasta aquí, chicos. Yo sé que este capítulo ha sido bastante más corto que los demás. Pero como saben, algunos ya tengo algunos problemillas con YouTube. Entonces por un rato no voy a poder subir capítulos más largos de 15 minutos. No se olviden dejarme todos los comentarios sobre las cosas que ya les estuve preguntando. Y denle like al video si quieren que siga subiendo precisamente videos de los Sims 3 para iPhone. Y por favor también comenten qué más quieren que hagamos el próximo episodio. Qué quieren, cualquier cosa que se les ocurra que podamos hacer en el juego. Pueden comentarla para que, pues, entre todos como que estamos jugando. ¡Uy! ¡Uy! ¡Se me rompió la televisión! ¡Se me rompió la televisión! ¡No! Bueno, en fin chicos. Bueno, ya los dejo hasta el próximo capítulo. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!